Les voy a compartir una sobralia amarilla, si se dan cuenta es un color muy bello, tiene un aroma también muy agradable, en la parte del centro es un amarillo más oscuro, aquí tenemos otra, tiene un color más claro. Bueno, apenas está abriendo, entonces le vamos a dar más tiempo para que la podamos apreciar, también tiene el color oscuro en el centro. Bueno, estas plantas están plenamente establecidas, ambas están cultivadas en una mezcla de sustrato de tepecil, corteza de pino, tierra de encino, para que degraden más rápido los sustratos. También les agrada mucho las plantas, tiene un fertilizante de liberación lenta a cuatro meses, están totalmente en la intemperie, entonces no hay problema con ellas para que tengan una buena floración. Su clima es de intermedio a frío, es una flor muy bella, todavía nos va a regalar por aquí otra flor, sus flores duran de tres a cuatro días, entonces lo mejor es apreciarlas cuando las tenemos.